Como una botella a la mer Como una botella a la mer Como una botella a la mer Hola hola a tu que abres este mensaje encerrado en una botella Hoy te traigo una historia de otra época De una época que los menores de 30 años ya no conocieron Una época en que el campanario de una fortaleza llamada el Kremlin En una ciudad llamada Moscú Sonaba de esta manera En esa época No existían los smartphones ni las redes sociales El mundo se dividía en dos polos Y había algo llamado guerra fría Una guerra fría que tuvo momentos bien calientes En medio de un mundo a punto de estallar En pedazos Hombres de las sombras De un lado y del otro Intentaron a su manera de mantener El frágil equilibrio del mundo Para su famosa perestroika Oleg Gordievsky es también el protagonista de una exfiltración espectacular de la extinta Unión Soviética Una huida de película Oleg Gordievsky, que así se llama nuestro protagonista Nació en 1938 en Moscú Oleg Gordievsky, que así se llama el KGB Fue modelado por él Amado por él Retorcido Dañado Y casi destruido por él Llevaba al servicio de espionaje soviético En el corazón Y en la sangre Su padre había trabajado para él toda su vida Y llevaba el uniforme del KGB Incluso los fines de semana Los Gordievsky vivían con la fraternidad de espías En un bloque de pisos reservados para ellos Se alimentaban con comida especial para los altos mandos Y pasaban su tiempo libre con otras familias de espías Gordievsky era hijo de la organización Ser espía en esa época era algo casi barroco No velesco Una señal pintada con tiza blanca en una pared todos los días a las 3 de la tarde Un papelito metido en un ladrillo hueco en una pared de un viejo callejón Pasearse con una bolsa de color rojo Y una gorra carmelita en un mercado Todo eso podían ser señales de aviso Y códigos de comunicación bien establecidos Un espía es un ser aparte Es un impostor de alto vuelo Y los hay que lo son por ideología Otros por política Otros por patriotismo Otros buscan simplemente la recompensa económica O se sienten atraídos por la adrenalina del poder Del sexo Del chantaje Del secreto La sensación íntima de conocer cosas importantes Que el resto del mundo no conoce A los 17 años Oleg se matriculó en el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú Esta universidad de élite Era tan prestigiosa y reconocida Que incluso los propios americanos Como por ejemplo Henry Kissinger La consideraban la Harvard de Rusia Este era el principal campo de entrenamiento Para diplomáticos, científicos, economistas, políticos y espías Gordievsky ahí estudió historia, geografía, economía, idiomas y relaciones internacionales Los idiomas, justamente, abrían la puerta de Occidente Como tantos jóvenes de la élite soviética de los años 60 Gordievsky deseaba conocer ese mundo prohibido Y es que la generación de Oleg Gordievsky Creyó en los nuevos aires de modernización de la Unión Soviética Justo después de la muerte de Stalin Nikita Khrushchev, el nuevo jefe del Kremlin Intentó reformas improbables Todo el país miraba asombrado Las imágenes de la visita de varios días de Khrushchev a los Estados Unidos Un país nuevo era posible Pero la esperanza fue de corta duración La invasión soviética a Hungría en 1956 La represión de la primavera de Praga en 1968 La censura a la burocracia El atraso económico La destitución de Khrushchev Y el inmovilismo de Bresnev Su sucesor Tuvieron razón de esos aires de modernismo Fue así que durante su primera misión en Occidente En la embajada de la Unión Soviética en Copenhague En Dinamarca Que Oleg Gordievsky decidió pasarse al otro bando En el año 1968 La invasión soviética en Praga Fue la gota que colmó la copa Y este manda un mensaje al enemigo Una llamada telefónica a su mujer Sabiendo que los servicios secretos daneses Lo están escuchando Gordievsky critica duramente A la Unión Soviética En esa llamada telefónica ¿Y saben qué? Del otro lado nadie captó el mensaje Fue solo años más tarde Cuando Gordievsky estuvo de regreso A la embajada soviética en Copenhague Que los servicios de inteligencia daneses Y británicos Lo catalogaron como persona de interés Y es así que la leyenda de Sundbim El nombre en clave de Gordievsky Acababa de comenzar Oleg traba relación con un agente del MI6 británico Los servicios secretos del Reino Unido Los inicios no fueron simples No fueron color rosa La desconfianza mutua La duda permanente Están presentes en el trato cotidiano de los espías Transcurren varios años De fructífera colaboración Entre Gordievsky y el MI6 Nuestro James Bond soviético Consolida su imagen Y sus competencias En el seno de su propia organización Y a la vez se convierte En la pieza más valiosa Del tablero de ajedrez Entre el MI6 y el KGB Nunca antes Los servicios occidentales Tuvieron acceso Tan detallado A la forma de pensar De actuar De ver el mundo De esos temidos enemigos A la sombra del telón de hierro Claro que Gordievsky No fue el único Ni tampoco fue el primero Hubo otros Como Dmitry Poliakov Como Oleg Pankowski Como Vladimir Vetrov El famoso agente Farewell Pero Gordievsky Jugó un papel único En ese juego de sombras Los informes que Gordievsky Daba al MI6 Ayudan a la diplomacia británica A comprender Cómo actuar Para intentar acercarse Al bloque soviético En plena escalada de paranoia Entre los dos bandos Justo cuando los soviéticos Estuvieron a punto De apretar el botón nuclear Seguros del inminente ataque De la OTAN En 1983 Los informes de Gordievsky Alertaron al bando occidental Y salvaron la situación Y cuenta también El historiador Ben McIntyre Que la mismísima Primera ministra británica Margaret Thatcher La famosa Dama de hierro Leía los informes De nuestro Espía soviético Nicolás Yaroslav Olga Igor Fedor Ivan Yuri Tsarbaris Irina Mikhail Ladislas Alexei Simeon Piotr Alexander Katerina Vladimir 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 Cuando Mikhail Gorbachev El nuevo líder del Kremlin Llega al poder Con una visión renovadora Para la Unión Soviética Tan renovadora Que terminaría Sin querer destruyéndola La escalada nuclear Y la tensión montante Con Occidente No podían continuar Korbachev lo sabe E intenta acercarse A los enemigos del ayer Para hacer de ellos Los amigos del mañana Y cuando es invitado a Londres Margaret Thatcher Sigue al pie de la letra Los consejos De Gordievsky Tan valioso llegó a ser Olev Gordievsky Para el MI6 Que este último prepara Todo un plan de rescate El nombre en clave De la operación Es Pimlico Si un día Gordievsky Se siente en peligro Durante uno de sus viajes A Moscú Solo tiene que dejarse ver Por los diplomáticos De la embajada británica En esa ciudad Estos tienen instrucciones De preparar una huida En auto Por la frontera con Finlandia Una vez por semana Los diplomáticos Tienen orden De ir a comprar el pan Cerca de la embajada Y observar discretamente Si un hombre de boina carmelita Con una bolsa amarilla Se está paseando por allí Gordievsky Está lejos de imaginar Que ese día Llegaría Durante años El MI6 británico Guardó la identidad De Gordievsky En el más absoluto Secreto Los aliados De los británicos Se morían de celos De saber que el MI6 Tenía Entre sus filas A un alto mando Del KGB Ningún servicio occidental Había logrado penetrar Al KGB A niveles tan altos La CIA Termina por descubrir Quién es el hombre Que habla al oído De la dama de hierro Y la información se filtra Al KGB Que no tarda en sospechar Directamente De Gordievsky Que es por supuesto Automáticamente llamado A Moscú Todas las luces Están en rojo El MI6 Le pide a Gordievsky Que no regrese Pero todo puede ser Una falsa alarma Gordievsky Está a punto De ser nombrado El jefe De la antena Del KGB En Londres Quizás no es nada La llamada a Moscú Puede ser algo Sin importancia Gordievsky va Y finalmente Al llegar a Moscú La cosa pinta Mal Y es demasiado tarde Para echarse atrás Gordievsky Es interrogado Su apartamento Ha sido revisado De punta a cabo La partida Está casi por terminar Pero el KGB No tiene pruebas Suficientes De la traición De Gordievsky Y deciden dejarlo En libertad Y vigilarlo La hora de activar El plan de exfiltración Había llegado La orden para lanzar La operación Pimlico Es firmada Con toda urgencia Por la mismísima Margaret Thatcher Gordievsky Da la señal Los diplomáticos Británicos Montan un paripé De viaje Por razones médicas A Finlandia El punto de encuentro Está fijado A cientos de kilómetros De Moscú En un descampado Durante días Gordievsky Intenta evitar alimentos Para no oler Como un ruso Evita ponerse La ropa Que tiene en el armario Puesto que el KGB Polvorea partículas radioactivas Para poder detectar A transfugas escondidos Gordievsky Que tantas veces Repasó en silencio Los pasos a seguir Logra burlar la vigilancia Monta en un tren Y camina kilómetros Y kilómetros Atravesando el bosque Los diplomáticos Por su lado Se hacen seguir Por autos del KGB Para una travesía De 12 horas Dos hombres Dos mujeres Y un bebé De la embajada Sirven de tapadera Nadie habla de nada Saben que los autos Pueden tener micrófonos El chofer británico Con nervios De acero Logra burlar La filatura soviética Y llega por fin Al descampado Un Gordievsky Barbudo Sucio Ojeroso Tembloroso Salta Al cofre del auto Cuando son controlados Por la policía soviética En la frontera de Finlandia Justo cuando los perros Están a punto De sentir el olor De un humano Escondido En el doble fondo Del coche Mientras los diplomáticos Protestan Por el registro ilegal De su auto Una de las mujeres Tiene una idea genial Apoya el bebé Encima del cofre Y le cambia el pañal Este olor Desorienta El olfato de los perros Al cruzar la frontera Todos respiran Aliviados Un teléfono suena En Londres La operación Pimlico Ha sido Un éxito El recibimiento En Londres Fue emocionante El peligro Había terminado Y el MI6 No tardaría En hacer saber Al mundo Que Oleg Gordievsky Estaba con ellos Seguros De que el KGB No tardaría Mucho tiempo En dejar suelto A ese traidor Gordievsky Permaneció Escondido Y aún hoy Se esconde En algún lugar Del Reino Unido Como fósil viviente De una época Que ya No existe Si la historia De este impostor De alto vuelo Te ha interesado No dudes En comentarla Y en compartirla En tus redes sociales Si quieres conocer Mejor la historia De Oleg Gordievsky Te propongo Que leas El libro Espía y traidor De Ben McIntyre Y a ti Te digo No dejes De abonarte A mi canal De YouTube Para que la próxima Botella Que lanzaré Al mar Llegue Hasta tus pies No dejes No dejes Que lanzaré